Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, vamos a continuar con la partida que dejamos ayer en el sector Zoltan, me parece que era. Pero no sin antes pediros disculpas porque el vídeo que he subido anterior, el primer vídeo, tiene algún que otro problemilla a la hora de reproducirse. Esto se debe a que estoy experimentando con el programa que grabo y edito, que es por un lado el que grabo es el TechieStory y con el que edito es el Adobe Premiere. Así que hasta que dé con la fórmula, pues van a salir algún que otro experimentilla. Bueno, vamos a continuar. Lo dejamos aquí. Estábamos listos ya para saltar a la siguiente misión. Estamos un poquitín jodidillo. Y ahora lo que estaba buscando era conseguir chatarra para asignarle más escudos. Voy a probar a ver si puedo hacerlo. 20, 30, ah, si se puede. Dos barreras de escudos. Perfecto. Asigno. Pero tengo uno y dos. Los que no tengo son misiles, así que los voy a pasar un poquito mal si no encuentro también las formas de defenderme con misiles, porque son bastante útiles, la verdad. Vale. Vamos a mandar a Rebeca al motor. Y ahí, Chico, en cuanto termine de reparar su sistema de puertas. Perfecto. Que vuelva otra vez a los escudos. Vamos a saltar a la siguiente misión. Vamos a coger esta parte de aquí que está más limpita. Veamos. Esta grisa está siendo patrullada por un explorador no tripulado. El combate es inevitable. Vale. Más nada. A meterle chicha. No tengo misiles, así que con el láser ráfaga. Va a tardar un poquito. Menos mal que tengo también el autotiro enchulado. Si no. Oh, qué buena esa. Han fallado todos los tiritos. ¿Cuánto tiempo tarde? Perdón. Y las bombas electromagnéticas que lo que hacen es joder el escudo. Qué cabrón. Ha fallado. Ha fallado todo. No ha cambiado de sitio. La mejor moto. Por si acaso huye. Perfecto. Perfecto. Ah. Tendrá algún dron de reparación o algún... o algún... alienígena o humano que está reparando... canave. Porque lo normal es que no se repare. Canave flota dejando atrás una sustanciosa colección de útil material chatarra. Bien. Dos misiles, dos de combustible y 17 de chatarra. Me gusta. Tenemos aquí la tienda, pero hay 18 de chatarra. Es muy poco. Podría acercarme a la tienda. Tendrá un vistazo a este punto y luego bajar aquí. Venga, vamos a hacer eso. A ver lo que hay en la tienda. Aquí una tripulación mantis se ha rebujado en el abdomen de una ballena espacial muerta hace tiempo. El único modo presumiblemente de poder operar su mercado negro sin ser detectado. Echamos un vistazo. Vamos a ello. Uh. Control mental. Convierte temporalmente al enemigo en aliado. Otra. Muy bueno. Traspaso del escudo. Zoltan. Permite teletransportar la tripulación, bomba y el control mental a través de los superescudos. Cierto. Acelera carga de escudo. Acelera la recarga del escudo de la nave un 15%. Joder. Y... Vale. Todo un pastizal. Podría... Me vendría bien esto. ¿A cuánto vendería? ¿A cuánto me saldría el artemisa? O sea, solamente vale... Me dan 19 de chatarra por el misil. Está delitido al reparador. Unidad autoletransportada que inunda una sala con nanobús capaz de reparar totalmente. Todo el sistema dañado. Así, joder. Ahora hay un problemillo. Ahora no tengo energía para darle... Para darle... Para darle... Al artemisa de energía. Me dañado por dios. A ver... Rebeca. Rebeca. Hay un problemillo por ahí, ahí. Esta salió ardiendo. Me queda inconsciente. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú asi te apagas a poco? ¿Qué dito? La nave ya se ha roto. La nave explota dejando atrás de una sustancia de esa colección de útil material chatarra. Ahora el problema es que tengo un pequeño incendio que apagar. Joder. A ver si hacemos vacío la nave y así el incendio se extingue. ¿Quién soy yo? Bien. Ahora vamos a ir reparando poco a poco la nave. No veo yo. Puedo ir aquí perfectamente reparar mi zona. Confort. Tenemos escudo. Perfecto. Pululando. Rebeca. No están verdes. Ahora sí. Están bien. Y traca. Para las persucitadas. Tema de vigilancia. Creo que eran. Sensores. Perfecto. Te pongo la nave a pilota. En cuanto hay chico este. Vamos que nos vamos. Ahí tiene una señal de socorro. Uh. Descubres un grupo de naves civiles solta luchando con piratas. Desafortunadamente una nave confunde tu propósito y se dirige a atacarte. Rechazan toda comunicación. No tienes más elección que luchar. Sonos dos pinches. Eh. Le quitamos esto y se lo enchufamos esto. Que si no nos va a costar. Un cojón. Asesina a la nave solta. Nos ha mandado algo. Basura. Cabrones. Saben. Menos mal que la escuta segundo que le he puesto. Hace bien su acometida. Perfecto. Pero solamente tiene que romper. La sala de. Uh. Cabrones. La sala de armas. Como esa. Bien. Le tiramos un misil. Con un poco de suerte morirían ¡Hostia, mierda! He tirado dos misiles innecesariamente Una nave flota dejando atrás una sustanciosa colección de útil material chatarra Vale, hemos recuperado los dos misiles, uno de combustible y dos de chatarrilla ¡Ay, perdón! No más Vamos a acercarnos por aquí Las señales de socorro previenen una pequeña estación espacial orbitando un planeta deshabitado Su sistema satélite de defensa se ha vuelto loco y su tripulación preparacional no puede aproximarse sin que le disparen Buscan ayuda para ayudar a arreglarlo o deshabilitarlo Prometo ayuda Considera tus opciones, destruyo el sistema de defensa desde lejos Vale Disparas algunas andadas desde la distancia y está claro que el sistema de defensa no es rival para tus armas Pero la estación no parece feliz con tu solución Recupera lo que puedes y salta antes de tener problemas Vale Un brand clické un perdón antes de hacer problemas para elродo del destino Algoẳngalo y nosotros has dicho que el sistema del abdomentaa No hay un cambio, no hay 25 y un dimensionado pero no hay 3 De la atmósfera de un planeta cercano Un espectáculo piratécnico a escala galáctica Hay poco que hacer aparte de disfrutar Del ambiente y programar el siguiente salto Vale Está limpio Así que vamos a la nebulosa El salto es la nebulosa lo que voy a encontrar Bien Este dron no te busca Puede que esté explorando para el avance de la extensión reverde O puede que esté buscando usar a esta nebulosa como cobertura No importa, te identifica como hostil ¡Op! Perfecto Eso es un láser, ¿no? Sí, tiene pinta de láser Así que habrá que meterle Bueno, rápidamente a A la sala de drones Con un misil bastaría Bueno, quiero cargar Totalmente por si lo llegan a A reparar Y el motor también Por si llega a salta Ha fallado todo Cago Vamos Vamos, dispara Bien, bien, bien Hierro al escudo Hijos de puta Han vuelto a restablecer la energía para la sala de armas Vamos Bien, bien, bien Eh... Sala de mando Venga Tarda mucho en la sala de carga Veis, la nave explota dejando atrás una sustancia y esa colección de útiles materiales chatarra Dos misiles, lo cual recupero el que he tirado Y uno más Uno de pieza de drone Y 18 de chatarra No está nada más Me he hecho un vistazo a ver si puedo mejorar algo más Podría comprar una barra más de energía O Llegar hasta los 60 Ahorrar un poco más de chatarra Y dejar esto listo para un tercer escudo Vamos a aumentar el resto Y otro más Y ya Vamos a ver si podemos Cada vez vamos a planificar Podría esta señal de socorro Y ayudarlo O que me prepare una emboscada Puedo ya saltar directamente Al siguiente Sexto Al sexto 3 Venga, vamos a echar Un vistazo a esa señal de socorro A ver lo que hay Hostias Llegas para encontrarte con un pesado carguero solta Sin nadie al timón Es un misterio Sucedió A la tripulación Pero sería una vergüenza dejar pasar la oportunidad Conseguimos Así Por la cara Un misié Piezas de dron Y 15 de chatarra Más un pulso de iones de tipo 2 Hostias Sería Una puntada Entrena y bloquea sistema Tiros por carga 1 Daño normal 0 Efecto posible a turcir Daño iónico 1 Es este de aquí Joder, qué guapo No, 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 no Este no es Es que aquí arriba hay otro Es este Podría apagar de vez en cuando El artemisa Y de vez en cuando Enchuparle el pulso de ión Y aún 2 Y así me cargo unos cuantos Bueno Lo probaremos en el siguiente sector A ver qué tal Lo que voy a hacer en el siguiente sector Me parece que va a ser reparar la noventera Hombre Aquí hay un centro de mercado negro Recibes un mensaje Son tiempos peligrosos Si tienes explosivos militares de más Pagaremos gustosamente por ellos Vender 5 misiles por 15 de chatarra No me gustaría tener 4 misiles En la En la En la bodega Pero Pasa que no, eh No realización Y nos vamos de aquí Siguiente sector Oh Bueno Y aquí viene La Lo bueno Me puede ir A este sector Está controlado por los mantis Que son los más cabrones del Del fasted up light Son los que más pegan me parece Más daño hacen Cuerpo a cuerpo Y te abordan Claro O podría ir Por la espación Rebelde Y luego seguí Hasta uno de estos sectores Civiles Que no se sabe Muy bien De quien pertenece Así que Me parece que voy a hacer La elección correcta Y me voy a ir Por el espacio reverde Que las naves reverde No dan tanta caña En un momento determinado Este fue uno de los sectores Más comúnmente atravesado Sabiendo eso Los reverdes Han estacionado aquí Un grupo de flotas Ten cuidado Obviamente habrá que tener cuidado Vale Vamos a parar antes Por la tienda Donde está la salida Vale La salida Está aquí Podría hacer Tienda Aquí A esta señal Aquí Luego aquí Aquí Si me voy También puedo hacerlo Más largo Y salir hasta aquí Toma la tienda Antes de que nada Descubre una estación de reportaje Usada por rebeldes y civiles Por igual Transmite tu falsa Identificación de naves Y por una vez No parecen reconocerla Intentas asumir el aire De una habitual Mientras te preparas Para atacar Bueno mira Tienen a una mantis Que se llama José El despecio de la mantis A la vida individual Le llevó a evolucionar A una despedada raza Guerrera Dos Engie Oni Y Weirou Pero No hay dinero Para mucho Voy a reparar Podría incluso Vender el cañón Este Y cargar mucho más De misiles Y de Y de reparación Que aquí me van a la caña Más que nada Porque necesito Para Para que esto Funcione Necesito Apagar el artemisa Que me consume Uno De energía Y no quiero eso Me voy a arriesgar Ah no Es aquí no Vender 35 de chatarra Me Harto de compra Misilazos Y creo Esto que es Bloqueador FTL Interfiere el ordenador FTL De la nave enemiga Doblando su tiempo de salto Hostia Esto sería muy chulo Campo puesto de iones Deje tu nave de daño A diones Pudiendo negarlo totalmente En un 50% Joder Bueno Ahora estoy cargadito De misiles Y no debería de Suponer ninguna amenaza Porque es una vecina Excepto un campo De asteroides Llego a un cinturón De asteroides Para descubrir Que un autoflorador Reverde Ha sido estacionado aquí Prepárate para luchar No sé que cojones Es esto Pero tiene pinta De malo Así que Lo primero que voy a hacer Oh Me acaba de joder El sistema de De misiles No puedes apuntar ¿Qué apuntas que te ha quedado? Pero ¿Qué? Sistema roto Joder ¿Cómo cojones Se arregla esto? Tiene que disparar A la puerta Tía Necesito joder 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 Sin escudo Sin bahía médica Puto dron Y sin oxígeno Puta madre Nos están jodiendo A base de bien A ver si me puedo escapar Nos vamos Te topo con un aplorador de avanzadilla De la fruta reverde Me cago en la puta Y yo Están activando su motor FTL Si se escapan Sin duda Oísarán a la fruta de tu posición Pues Tengo que parar como sea No sin antes Repara el oxígeno Oh Una última explosión marca tu destino cuando tú una vez destruida Punto 981 Coño Está bastante bien Está bastante bien La verdad Vamos a ver la estatua En qué posición queda A ver Mejor nave Pues me parece que no he llegado ni a marcar lo que hice la última vez Récord Pues ni logro Ni récord Ni nada Pues tendremos que Mejorar en la siguiente En el siguiente capítulo Pues nada más Lo dejo por aquí Todo por hoy Así que Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!